hola muy buenos días a todos en esta ocasión traemos una nueva receta y ahora le vamos a traer como nosotros vamos a preparar un licuado de papaya con avena se puede ser un licuado muy muy rico y también beneficioso para nuestra salud es lo que necesitamos mire una papaya aquí nosotros ya la tenemos ya aquí partida ya la tenemos lista vamos a necesitar hielo el hielo es al gusto pues ahorita nosotros donde vivimos estamos en una época de bastante calor y entonces pues esta es una bebida refrescante también vamos a necesitar un litro de leche la mitad de una libre de azúcar digamos que sería una taza de azúcar y vamos a necesitar media taza de avena mire nosotros pues aquí ya tenemos la leche en la licuadora verdad entonces lo que vamos a proceder ahorita es que le vamos a agregar la papaya la papaya pues estamos le estamos agregando la mitad de una papaya y media taza de avena esto pues es opcional si usted le quiere agregar más papaya pues usted lo puede hacer mire aquí le vamos a agregar la avena le estamos agregando media taza de avena y le vamos a agregar tres cucharaditas digamos de o media taza de azúcar ahí pues depende si usted quiere echarle agregarle azúcar si no pues también no le puede agregar es opcional y también le vamos a agregar el hielo mire y ya les vamos a enseñar cómo nos va a ir quedando nuestro licuado de papaya con avena esto pues es una bebida muy rica y muy refrescante mire ahora lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a licuar y mire así pues nos queda nuestra bebida muy refrescante nuestro licuado de papaya con avena como les decimos es una receta súper fácil y súper práctica de realizar y como siempre dándole gracias a todos ustedes los que se están suscribiendo lo que están comentando lo que le dan la muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias a todos muchísimas bendiciones y hasta la próxima en un nuevo vídeo